Hola amigos, Enrique Villanueva con ustedes. Nos pasamos de las 4, de cualquier modo no teníamos una hora específica para iniciar, pero les dije que semanalmente iba a estar subiendo videos en relación al tema de la ansiedad. Y ahora no me preparé muy bien con las luces, pero de cualquier modo aquí estamos. Y el día de hoy quiero hablar de 4 cosas que es fundamental que ustedes tengan en cuenta. A la hora de enfrentar a la ansiedad. 4 cosas que debe saber para definitivamente ganarle a este problema. Así que gracias por estar ahí. Veo que ya se van sumando más personas al grupo. Y lo que vamos a hacer es ir aclarando cada uno de estos puntos. Así que saludos Patricia Graciela, que ya se conecta por ahí, y a todos los que están en el chat, muchas gracias. Ya saben que ustedes pueden colocar la palabra pregunta en el chat. Y de esa manera puedo yo en algún momento responder si es que nos da el tiempo de hacerlo. Saludos Roberto, saludos Adi Aguilar, Daniela Gracia y todos los que están aquí reunidos. En algún momento vamos a hablar acerca del tema del litio. Pero ahora nos vamos a enfocar en este tema. Voy tomando nota de las preguntas que ustedes ponen allí. Y en algún momento vamos a desarrollarlas como un tema completo. El día de hoy entonces, 4 cosas que debe saber para ganarle a la ansiedad. Empecemos entonces con la primera. Quiero que presten atención. Es muy importante que ustedes entiendan que los síntomas de la ansiedad son variados. Ese es el primer punto que debe saber. Los síntomas son variados. ¿Por qué me lanzo a asegurar esta situación? Cuando ustedes me escriben preguntas, muchas veces me dicen, tengo un zumbido en el oído desde la ansiedad. Tengo una sensación extraña en el cuero cabelludo, como que me pica o constantemente siento este escosor ahí. Otros me dicen, siento electricidad bajando por mi cabeza y el cuello. Otras personas dicen, siento que la garganta se me cierra. Siento que se me nubla la visión. Siento picazón o sensación de electricidad en la piel en cierta área de mi cara. Siento que no puedo hablar bien o no me entra suficiente aire o como que se me cierra el pasaje del aire. Otros de ustedes sienten peso, presión sobre los hombros. Otros sienten el pecho que se les cierra. Y así podemos ir describiendo cada parte del cuerpo con los diferentes síntomas, con la variedad de síntomas que ustedes dicen experimentar. Ahora, cada vez que ustedes tienen algunos de sus síntomas, me preguntan, ¿es esto que estoy sintiendo? ¿Ansiedad? Estoy experimentando los pies y las manos frías. Estoy sintiendo de la rodilla para abajo adormecido. Estoy experimentando bla, bla, bla. Ahora, si tú ya fuiste a revisarte con un doctor, si el doctor al examinarte te ha dicho que no tienes absolutamente nada, yo te voy a decir que lo más probable es que sí. Eso que estás experimentando es un síntoma de ansiedad. Y tú me dirás, ¿pero cómo va a ser? Es tan extraño ese síntoma, es tan raro, no he escuchado que nadie lo tenga. Es único. No, no es único. Aún cuando tú quieras pensar que tus síntomas son nada más tuyos y que nadie más los tiene y que tu problema es muy especial y ningún doctor te va a entender, en realidad lo que tienes es ansiedad, es bastante común. Mucha de la gente que padece de ansiedad tiene probablemente tus síntomas, lo que pasa es que no habla de ellos. Pero entonces, pongámonos de acuerdo en esto. Si ya el doctor te ha revisado y el doctor al examinarte determinó que no tienes ningún problema físico, no hay un origen físico para el síntoma que experimentas y tú estás todo el tiempo preocupado y comiéndote el cerebro pensando acerca de ese síntoma, lo más probable es que estés pasando por un episodio de ansiedad. Si bien no has llegado al ataque de pánico, definitivamente es ansiedad. Estás concentrando tu atención en algo específico y estás preocupado pensando en lo que puede ser y estás explorando en el internet y en libros para tratar de entender por qué te dio eso o quién más lo padece o si puede ser síntoma de algo más. Bueno, el punto uno entonces que tienes que saber de todos modos acerca de la ansiedad es que la ansiedad se va a presentar como síntomas variados. Ahora, me preguntarás por qué tan variados. Pensemos en esto. Disculpen, todavía estoy saliendo de la tos. ¿Por qué los síntomas pueden ser tan, pero tan variados, tan diversos? Fíjense ustedes en esta situación. Si les pido en este momento que se queden quietos donde están y que lleven toda su atención a la sensación de los calzones en el cuerpo. Sí, los calzones. Presten atención a los calzones. Presten atención a la sensación del elástico en el cuerpo. Presten atención a los lugares donde aprieta más o donde está más suelto, donde la tela se siente más áspera, donde se siente más apretada. Presten atención a eso. Y ahora, en los lugares donde se siente más apretado o más intenso, concéntrense en esa sensación que les provoca. Y ahí la sensación empieza a hacerse más intensa en ese lugar. Fíjense. Por haber prestado atención por unos segundos al tema de los calzones, ahora ustedes están conscientes de la sensación de los calzones. Pero piensen en esto. La sensación estuvo ahí todo el día. Solamente que ustedes recién alcanzaron a darse cuenta de la sensación en el momento que yo les pedí que prestaran atención a esa área específica. ¿Se percatan de eso? Lo que quiere decir que las sensaciones que tú experimentas en tu cuerpo son una fabricación de tu mente enfocada de manera negativa en un área específica. La persona ansiosa va a decir, hoy día amanecí con una sensación de adormecimiento en la mano. Y todo el día he estado pensando en mi mano. Y cada vez que la muevo así, siento una cosa rara en la mano. El doctor te va a decir, deja de moverla así pues. Pero tú sigues buscando la sensación. Sigues llevando toda tu atención a esa sensación. Y cuanto más atención le prestas, más intensa se hace la sensación. Sí, ahora ya no nada más está ahí, sino que es dolor también. Siento dolor en este lado del dedo. Te das cuenta, cuanto más atención pones, más llevas toda tu energía en esa dirección. Y es como que quisieras que algo se manifestara. Y tú a propósito estás creando una condición que no existe. Lo haces de manera inconsciente. Tu temor te lleva a manifestar eso. Te lleva a manifestar un síntoma adverso. Y te lleva a agudizarlo por el hecho de que toda tu energía va en una sola dirección ahora. Es casi como si te estuvieras hipnotizando para sentir esto de manera más intensa. Tú lo estás haciendo. Nadie lo está haciendo por ti. De ahí que los síntomas sean tan variados. Porque tú te puedes fijar en lo que te dé la gana. Algunos de ustedes se fijan en que tengo calor en los oídos. Y no puedo dejar que los oídos se pongan calientes. Y mira, cada vez se ponen más rojos. Claro, porque estás llevando toda tu atención a los oídos. Y cuanto más atención le das, más energía fluya hacia ahí. Incluso estás llevando la corriente, el torrente sanguíneo a las orejas. Y tú dirás, yo no tengo control en mi circulación. Te equivocas. Tu subconsciente sí tiene control. Entonces, ahí donde llevas tu atención, hacia ahí llevas toda tu energía. Y eso es lo que has estado haciendo. Y por eso has multiplicado los síntomas de la ansiedad. Y por eso ahora parece que los síntomas se manifiestan de maneras tan extrañas, tan variadas. Me puedes decir que es tu estómago. Me puedes decir que tienes una sensación pulsante en los intestinos. Me puedes decir que sientes adormecimiento nada más en la cintura, a la altura de cierto lugar. Bueno, si ya te analizaste, te estudiaste con el doctor y no tienes nada. Lo más probable es que tu obsesión con esa área esté llevándote a manifestar el síntoma de ansiedad en relación a eso en lo que te estás concentrando. Es tu mente. Es tu mente concentrada de forma negativa en eso. Tenemos que entrenar entonces nuestra mente para salir de esto. ¿Sí? Entonces, si ese es el punto primero. Si hemos dicho que hay cuatro cosas que debes saber, esta es la primera. Tienes que saber que los síntomas son variados y que tu mente es la que los está fabricando por enfocarse de esa manera en el síntoma. Y cuanto más te enfoques en eso, más te va a fastidiar porque tú estás llevando tu energía a eso. En este caso, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar a dejar de prestarle atención al síntoma. Sea un síntoma físico o sea una obsesión en tu mente, tú puedes dejar de prestarle atención. ¿Cómo? Hay algo que yo sugiero, ¿ok? Y yo sé que muchos psicólogos no lo van a sugerir, pero yo he visto que funciona muy bien con mis clientes. Si no te sientes cómodo para hacerlo, no lo hagas. Pero si te sientes cómodo para seguir esta pauta, hazlo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, mi mano se siente rara cuando hago así. ¿Ok? ¿Qué pasa si la hago un poco más? Si la doblo un poco más. O el dolor se siente más fuerte y se va hasta acá. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que tengo algo ahí. ¿Qué cosa tengo? Fíjense. No me estoy deteniendo solamente con que tengo algo ahí y no quiero saber qué tengo, sino qué cosa tengo. Y mi mente va a invertir. Oh, es que tienes un problema de artritis que se va a hacer más fuerte. Ok, ¿y qué más tengo ahí? ¿Qué va a pasar? O es que la artritis se va a hacer deformante y después se te va a deformar la muñeca y se te va a deformar la mano. ¿Y qué más va a pasar? Y después la artritis se me va a extender por todo el cuerpo. ¿Y qué más va a pasar? Dime qué más va a pasar. Acuérdate que estás haciendo hablar a tu mente negativa, a esa mente que está enfocada en la muñeca. Y que después la artritis se va a extender por todo mi cuerpo y me voy a quedar retorcido y sin poder moverme. ¿Y qué más? Dime qué más va a pasar. Y después me voy a quedar paralizado en una silla. ¿Y qué más? Y me voy a pasar los años en una silla y con dolor y sin poder moverme. ¿Y qué más? Y me va a dar pena que la gente tenga que atenderme así. ¿Y qué más? ¿Qué más va a pasar? Dime. ¿Qué más? Y voy a terminar muriéndome así todo doblado y sin tener control en mi cuerpo. ¿Y qué más? Nada más. Ya me morí. Entonces ahí se acabó la historia. Perfecto. Me perdono por haber pensado toda esa basura que no es verdad. ¿Ok? Y dejo ir esta historia ahora. Mi mano se siente así porque estoy forzándole, estoy enfocándome en eso. La sensación se va a ir. Me voy a enfocar en otra cosa ahora. Voy a enfocarme en leer. Me pongo a leer. O voy a enfocarme en ir a las tiendas. O voy a salir a jugar con el perro. O voy a hacer otra cosa. Pero fíjense que primero lo que hice fue tomar la esponja de mi mente que estaba llena de esa basura, de esa obsesión con la mano. Exprimirla por completo a través de las preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta exprimirla toda. Cuando ya no tuvo nada más que decirme, entonces la dejé por ahí y me fui a enfocar mi atención en algo más. Y estoy llenando mi mente con otras cosas. Con bañar al perro, con salir a las tiendas, con llamar a mi amigo, con irme al cine, no sé. Pero mi mente ahora ya no está obsesionada con esa idea, sino que estoy primero exprimiendo toda la idea, sacándole toda la información negativa que tiene. Y luego llenando mi mente con otra cosa, con algo positivo, con algo que me entretiene, que me hace sentir bien. Entonces, eso en relación a los síntomas. Vámonos al segundo punto. Dijimos que hay cuatro cosas que debes saber para ganarle la ansiedad. La segunda va a ser, monitorear tu cuerpo no va a eliminar la ansiedad. Si ya te dije que tienes síntomas variados y los síntomas van de acuerdo a cómo tú enfocas tu atención, el estar todo el tiempo enfocado en monitorear tu cuerpo, porque sentí frío en este lado de la espalda, en el lado de la paleta. Porque sentí una sensación como de un piquete en la palma de la mano de este lado de abajo. Porque sentí una cosa rara como que se desgarró algo cuando me moví corriendo ahí en la esquina. Y no puedo dejar de pensar en eso. Si yo voy y monitoreo todo el tiempo mi cuerpo y estoy pensando en cada una de las pequeñas partes de mi cuerpo, estoy tomando toda mi energía en esa dirección y estoy de alguna manera convirtiéndome en un escáner humano. Ya no puedo funcionar de manera normal por perder tanto tiempo en estar escaneando mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza. O sea, yo les voy a decir las cosas como son. A mí me interesa que ustedes se cure. No me interesa que estén jugando con esto, dando vueltas por años en la misma situación. Entonces, escuchen bien. Si yo ya estoy en el plan de estar monitoreando mi cuerpo, lo que voy a hacer es enfocarme ahora en las cosas que, digamos, son de alguna manera lo opuesto. Por ejemplo, cuando una persona es muy negativa todo el tiempo, yo le digo, en lugar de estar pensando en lo negativo, quiero que empieces a pensar en cinco cosas que son cosas por las que tú estás agradecido. Estoy agradecido de que tengo alimentos en el refrigerador, estoy agradecido porque tengo gente que me aprecia a mi lado, estoy agradecido porque encontré ropa limpia con la que vestirme hoy, estoy agradecido porque tengo un espacio en el que vivir, estoy agradecido porque el aire está puro cuando respiro. Ahí ya tengo cinco cosas, ¿sí? Se dan cuenta, quizás tuve que hacer un esfuerzo para pensar en las cinco, pero eso fue un excelente entrenamiento para mi mente porque ahora mi cerebro está acostumbrándose, como órgano, a buscar los motivos para agradecer. Mañana yo voy a decir otras cinco cosas por las que estoy agradecido, pero voy a decir cinco cosas diferentes de las que dije hoy día. Mañana voy a decir, estoy agradecido porque tengo movilidad, tengo un auto con gasolina de afuera, estoy agradecido porque en el jardín están saliendo las flores, estoy agradecido porque tenemos un buen clima, estoy agradecido porque el desayuno estuvo excelente, estoy agradecido porque tengo salud. Perfecto. Al otro día, otras cinco cosas nuevas. Fíjense, lo que estoy haciendo es entrenar a mi cerebro para estar constantemente buscando cosas positivas por las que estoy agradecido. Yo de esa manera estoy entrenando mi neurología, mi cerebro, para buscar cosas positivas. Cuando antes, en automático, yo buscaba cosas negativas. Bueno, cuando tú escaneas tu cuerpo, te la pasas todo el tiempo escaneando por cosas negativas. Este dolorcito atrás del ojo, seguro que significa algo. De seguro que tengo un tumor raro atrás del ojo, no, no es cierto. Nada más tienes un dolorcito atrás del ojo, eso es todo lo que es. Entonces, como yo estoy escaneando, quiero concentrarme en lo negativo. No, ahora me enfoco en lo positivo. ¿Cómo haría para enfocarme en lo positivo? Puedo decir, por ejemplo, me encanta cómo me está creciendo la barba, me gusta el color que tiene mi piel, tengo una audición perfecta en ambos oídos, puedo escuchar perfectamente, me gusta la flexibilidad que tienen mis coyunturas, mis articulaciones. Entonces, estoy enfocándome ahora en el cuerpo, pero de manera positiva. Ahora estoy escaneando por las cosas positivas. No estoy escaneando buscando un malestar, un tumor o un problema X. Estoy escaneando mi cuerpo buscando lo positivo. ¿Se dan cuenta? De esa manera estoy entrenando mi neurología y mi cerebro para estar pescando solamente lo que me conviene y no estar escaneando, monitoreando, buscando el malestar o la enfermedad crónica. ¿Estamos? Entonces, ahí les estoy dando dos claves importantes, ¿no? Vámonos entonces a la tercera. Así hemos dicho que hay cuatro cosas que debes saber para ganarle la ansiedad. La primera era entender los síntomas y cómo debes hacer para soltar. La segunda era el tema de monitorear tu cuerpo y cómo ahora puedes monitorearlo de forma positiva. La tercera que vamos a decir es la ansiedad cambia de forma. Esto es importante que lo entiendas. La ansiedad cambia de forma. ¿Qué significa esto? Que si yo experimenté ansiedad por de pronto estar un día en el trabajo y sobrepasarme en las horas y al salir del trabajo ya me estaba sintiendo mal cuando llegué a la casa, tuve un ataque de pánico. Así empezó este asunto, esta historia. Ya tengo cuatro años con el pánico. Bien. De repente puede pasar que tú vienes a la consulta o buscas ayuda para eliminar ese miedo que ahora tienes del trabajo porque como el trabajo quedó asociado con el pánico ahora te daba miedo ir al trabajo. Entonces te hacemos terapia, te limpiamos bien la mente de todas esas ideas y ahora ya regresaste al trabajo. ¿Verdad? Ya estás yendo y dices ya no me da pánico en el trabajo. Pero empecé a sentir una sensación de pánico el fin de semana. Qué raro. Yo ya no tengo el trabajo pero ahora tengo una sensación de ansiedad el fin de semana. Bien. Eso quiere decir que tu ansiedad está cambiando de forma. Es todo lo que está pasando. Así como puedes enfocar tu atención que me duele la oreja o estoy sintiendo que los dientes se me están destemplando o estoy experimentando como que me pica el ombligo. Lo que sea que tú experimentes, el síntoma que sea. Tú puedes enfocarte delante del ombligo o puedes enfocarte en el codo. Es lo mismo. Y así como tu atención concentrada para fabricar ansiedad se había concentrado en el trabajo, ahora bien puede concentrarse en el fin de semana. Es lo mismo. Es prestar atención, en este caso, a algo externo. Ya no es monitorear tu cuerpo, sino monitorear el medio externo y pretender que hay otras cosas que me pueden fabricar ansiedad. Bueno. Si a mí me causó ansiedad originalmente lo del trabajo y la terapia que me dieron fue vas a tener que empezar a ir al trabajo y hacer la técnica que te enseñé para vencerlo ahí en el trabajo. Pues esa misma técnica que usé para vencerlo en el trabajo, las respiraciones o la técnica que he usado que Enrique me enseñó en los videos, voy a usar esa misma técnica para vencer el miedo y la ansiedad que tengo de los fines de semana. Cuando el fin de semana empieces a sentir otra vez esa sensación de desesperación, voy a usar las técnicas que usé para vencer la ansiedad en el trabajo, para vencerla ahora en el fin de semana. ¿Por qué? Porque la ansiedad está cambiando de forma. Eso es lo que está haciendo. Sí, la ansiedad cambia de forma. Cuando no la has eliminado por completo va a buscar manifestarse de otra manera. Es como si te hubieras vuelto adicto al pensamiento negativo. Por ejemplo, en adicción, una persona que tiene una conducta adictiva deja el cigarro y después empieza a tomar café. Deja el café y después empieza a tomar cerveza. Deja la cerveza y después empieza a hacerse adicto a la pornografía. Deja la pornografía y después hace adicto a otra cosa. Entonces su adicción está cambiando de forma. Es algo muy similar lo que está pasando con el tema de tu ansiedad. La ansiedad la habías vencido. Un área quizás te dejó libre por dos, tres años y de pronto se manifestó de otra manera. Ahora se manifestó cuando como. Siento como que se me va a atorar algo. Siento como que se va a cerrar. Siento como que no voy a poder respirar. ¿Qué hago? Lo enfrento. Así como lo enfrenté hace dos años, así lo vuelvo a enfrentar ahora. Empiezo a comer bien, empiezo a respirar tranquilo, no pasa nada. Mi mente se va a obsesionar. ¿Pero estoy respirando bien o no? No, señor. Mejor enfoquémonos en cinco cosas que sí funcionan en mi cuerpo. Estoy escuchando perfectamente, estoy comiendo perfectamente, estoy digiriendo perfectamente, estoy flexible de manera perfecta, estoy, ¿sí? Me enfoco en las cosas positivas. Y de esa manera, poco a poco, empiezo a diluir esa sensación. En los personales cuento. Ustedes saben, los que han escuchado mi historia, a los 19 pasé por esa condición y la vencí. Pero la vencí rápido. Luego, hasta los veintitantos, 25, 26, tuve otro episodio de pánico. Pero fue una cosa fugaz y lo vencí de inmediato porque ya sabía cómo hacer y lo eliminé por varios años. Varios años después, hubo una sensación extraña. Y escuchen esto, porque algunos de ustedes se van a identificar. Empecé a sentir una sensación incómoda en las piernas. Las piernas, como que se querían moverse, torcían, tenía que ponerle un pie encima al otro pie. A la hora de dormir era incómodo, tenía que estarme cambiando de posición porque el pie no lo podía dejar quieto. y era una sensación desesperante. Y entonces, lo observé un día, dos días, y decía, ¿qué hago? Hasta que de pronto me di cuenta, espérate, esto también es ansiedad porque me está provocando desesperación. Y empecé a imaginarme de que de repente tengo algo malo en el pie, de repente la médula del hueso tiene un tumor, la mente empieza a volverse loca con esas ideas. No, no es nada de eso. Esa ansiedad que está cambiando de forma. Y ahora que ya reconocí lo que es, ¿qué hago? No presto atención a eso. ¿Cómo hice yo? Les doy, para darles un ejemplo, estaba en la cama, el pie estaba queriendo moverse, queriendo temblar y yo decía, no, te quedas quieto. Y mi mente decía, pero no vas a poder dormir. Por supuesto que voy a poder dormir. Y mi mente decía, pero ponle el otro pie encima para que este se pueda relajar. No señor, ahí se queda como está. Pero no vas a poder descansar, se siente desesperante, que se sienta desesperante, yo voy a dormir. Pero no vas a poder, porque no te puedes concentrar, está demasiado desesperante la sensación en el pie. Solamente voy a respirar y me voy a ir relajando. Todo va a estar bien, en algún momento me voy a quedar dormido. Se dan cuenta, aun cuando la mente negativa sigue su chacha, sigue hablando, sigue diciendo cosas, yo me enfoco en lo que va a pasar. Yo voy a estar bien, voy a descansar. No les niego, la primera noche fue difícil, pero sí dormí algo. La segunda noche fue mejor. La tercera noche el síntoma desapareció y desde ahí nunca más. Entonces, lo que estamos diciendo es que tú no puedes retroceder ni un paso. En cuanto se presenta la ansiedad, no importa bajo qué forma se presente, porque está cambiando de forma para mantenerse ahí, tú la vuelves a enfrentar, de la misma manera como hiciste para vencerla antes, la vas a vencer ahora otra vez. Y la vas a vencer una y otra vez. Y cuando ya no le tienes ni miedo ni respeto, esta cosa la vas a vencer cada vez más rápido y cada vez más rápidamente. Pero necesitas hacer eso, ¿verdad? Necesitas reconocer que la ansiedad puede cambiar de forma. Entonces, si hace tiempo era que me faltaba el aire y yo sentía que me moría y como que ya pasó, hace dos años que no tengo eso, pero tengo una sensación fe en el brazo y siento que me va a dar un paro cardíaco y el doctor ya me ha dicho que no tengo nada. Esa ansiedad, pues hijo, esa ansiedad otra vez. Entonces, quiere regresar de otra forma. Perfecto, no es nada. Pero ahí está la punzada. Me voy a enfocar en que el otro brazo sí funciona bien. Pero el corazón se siente raro, ya le va a pasar, yo estoy respirando bien, estás bien, no pasó nada, el doctor dice que estás bien. Vamos a correr un rato para que te ejercites. Se dan cuenta, no le voy a dar energía a la parte negativa, le voy a dar energía a la parte positiva y me voy a fortalecer en lo positivo. Yo voy a entrenar mi neurología para expresarme en la parte positiva. ¿Estamos? Vamos entonces al cuarto punto. Si ya dijimos, el primero es, los síntomas son variados y tu mente los está fabricando y tu mente puede dejar de fabricarlos. El segundo punto era, estás monitoreando tu cuerpo de manera obsesiva y ahora yo te he pedido, ¿quieres eliminar eso? Monitorealo de forma positiva. Cinco cosas positivas acerca de tu cuerpo. El tercer punto que dijimos es, la ansiedad cambia de forma. Si esto es cierto y ahora se está manifestando de otra manera, voy a usar la misma técnica que me ayudó a vencerla antes para vencerla ahora con esta nueva manifestación de la ansiedad. Porque lo único que he hecho fue cambiar de forma, no se ha ido del todo. Yo tengo que vencerla, tengo que aprender a vencerla. Vamos al cuarto punto entonces. El cuarto punto que debes saber para ganarle a la ansiedad es, la ansiedad es una forma de funcionar de tu cerebro. Escúchenme bien, la ansiedad como tú la experimentas es una manera de tu cerebro de funcionar. De forma preocupada, desde una perspectiva de miedo, con pensamientos obsesivos acerca de cosas muy negativas. es una forma de funcionar de tu cerebro. Mientras tu cerebro siga funcionando de la misma forma, tú sigues experimentando los mismos síntomas o la misma experiencia de ansiedad. Entonces, claro, yo les decía hace un rato con el tema de la adicción, yo puedo ayudar al adicto a dejar el alcohol y de pronto empieza a tomar excesivamente café. Lo ayudo a dejar el café y ahora empieza a fumar. ¿Por qué? Porque no hemos eliminado la causa de la adicción. Bueno, exactamente lo mismo cuando la ansiedad empieza a manifestarse de diferentes formas. Hay una causa para que se manifieste de esas diferentes formas. ¿Cuál es la causa que está llevándote a hacerte un adicto de pasarla mal de diferentes maneras? La causa está en la manera como usas tu cerebro, la manera como tu mente se enfoca en las cosas negativas y como entrena a todo tu sistema nervioso para sentirse mal. Si esto es cierto, entonces cada vez que yo pienso con miedo, estoy llamando a la experiencia del miedo y a los síntomas del miedo a que se manifiesten. Pero si yo decido, en lugar de pensar con miedo, voy a pensar con coraje, con valor, incluso con rabia, lo que va a pasar es que estoy activando otra porción de mi cerebro. Ok. El día que yo tuve ese accidente en el carro y el carro rodó y me quedé aterrado, asustado y nunca más pude subirme a un carro desde ahí y tengo fobia de los carros y cada vez que veo accidentes en la televisión me asusto y desde entonces pensar nada más en los carros me provoca ataques de pánico. Ya, entendí toda tu historia. Perfecto. ¿Qué pasó en el momento del accidente cuando el carro estaba rodando y tú estabas pensando que te ibas a morir? En ese momento tu cerebro creó una red neural que es el soporte físico para el miedo de los autos. Ahí quedó. Ahora, cada vez que tú piensas en los carros o ves carro en la televisión o alguien te habla de los carros de inmediato se activa esa red y te pide sentir más miedo. ¿Por qué? Porque fue el miedo lo que le dio nacimiento y es el miedo lo que la mantiene viva. Quiere alimentarse, es un vampiro que te está pidiendo más miedo y entonces entras en ese ciclo de alimentar a ese sistema en tu cerebro. Para romper ese sistema en tu cerebro no debes alimentarlo. Mientras le sigas dando miedo sigues dándole comida a esa cosa que se formó ahí en el momento del accidente. Bueno, tú no tuviste un accidente a ti te dio ansiedad porque rompiste una relación de pareja de largo tiempo. A ti te dio ansiedad porque el doctor te dijo que te había encontrado algo raro en el abdomen y desde entonces te quedaste asustado. Incluso cuando no tenías nada el doctor se había equivocado tú te quedaste con ataques de pánico. He escuchado cientos de miles de historias de ansiedad así que no me pueden contar ninguna nueva ni tampoco me van a decir que la de ustedes es única. Todas las ansiedades son lo mismo. Todas parten del pensamiento de miedo. Todas generan una neurología en tu cerebro y todas proyectan una fisiología a unos síntomas. Así que no me vengas con el cuento de que la tuya es especial o única porque no lo es. Tu ansiedad no es única. Ni tampoco te estás volviendo loco ni te estás muriendo. Simplemente se ha creado toda esta respuesta en tu cuerpo a un pensamiento de miedo y si el pensamiento de miedo es la causa de tu adicción al pensamiento negativo tenemos que cambiar esos pensamientos de miedo. eso es lo que va a modificar por completo esto. Tú has estado usando tu cerebro de forma equivocada y ahora te estoy diciendo que puedes usarlo de otra manera. ¿Cómo? Voy a llenarme de coraje de rabia de valor cuando tenga que enfrentar la ansiedad. ¿Por qué? Porque si activo otra neurología en mi cerebro. La red de miedo estaba por este lado. Acá hay otra red en este otro lado del cerebro que es una red de valor. Se formó cuando en el pasado yo aprendí a enfrentar situaciones superé cosas difíciles aprendí a pararme y a caminar cuando estaba bebé no me importó que me cayera mil veces porque me paré mil y una veces hasta que conseguí caminar. Entonces se dan cuenta yo aprendí esto en la infancia aprendí la persistencia el coraje el poder cuando estaba bebé. Solamente tengo que recuperar eso. Esa neurología ya existe en mi cerebro lo único que tengo que hacer es activarla. ¿Cómo la activo? Voy a empezar a enfocarme con valor. Por eso una de las claves que yo les he dado en los videos previos es que para poder ganarle la ansiedad yo tengo que enfrentar a la ansiedad yo tengo que ir hacia adelante con la ansiedad no puedo retroceder ni un paso porque el paso que yo retrocedo es el paso que la ansiedad avanza yo avanzo un paso la ansiedad retrocede un paso entonces ¿cómo enfrento esto? En el momento que está viniendo la sensación de ansiedad ya está aquí me va a dar y tu mente dice quiero correr voy a llamar a mi compadre para que me ayude me converse así me distraigo voy a irme al cuarto donde me siento seguro no señor no hay lugar seguro no hay persona segura aquí me quedo ¿por qué? porque ahora estoy enfrentando esto con coraje no con miedo acá me quedo a ver me va a dar que me dé en este momento dame más dámelo todo en este momento quiero experimentarlo bien fuerte a ver dámelo bien fuerte pero el corazón se está agitando tu corazón puede latir hasta 200 veces por minuto por 7 semanas consecutivas sin hacerse daño déjalo que lata más fuerte más fuerte dame más fuerte a ver quiero que me mates ahorita te dan cuenta estoy lleno de coraje estoy lleno de fuerza yo no estoy activando la porción de miedo en mi cerebro estoy activando la porción del valor de la fuerza dame más no te tengo miedo quiero experimentarte más de hecho experimentándote es como me hago más fuerte yo dame más fuerte a través de enfrentarte es como yo me libero de ti dame más dame más quiero enfrentarte más fuerte más fuerte no pasa nada esta cosa como no le estás dando alimento a la parte de miedo empieza a desvanecerse si tú no lo alimentas se muere pero si tú alimentas el valor y la fuerza esta es la porción que se hace más fuerte en tu cerebro estás activando tu neurología en relación al poder a la fuerza no en relación al miedo por eso les digo que si estás pasando por ansiedad es porque has entrenado a tu mente y a tu cerebro a funcionar de una cierta manera y ahora te estoy indicando que puedes funcionar de otra manera y si tú lo haces estás entrenando tu neurología para debilitar a la ansiedad y para fortalecerte tú ¿estamos? espero que estos consejos les estén sirviendo voy a contestar un par de preguntas porque estoy seguro que algunos de ustedes tienen estas preguntas dice Alice Salgado ¿puedes llegar a sentir ansiedad por empatía? Alice ¿puedes llegar a sentir ansiedad porque la puerta del clóset está medio abierta? ¿puedes llegar a sentir ansiedad porque no te gusta cómo tu suegra acomodó los arreglos de la sala? ¿puedes sentir ansiedad porque los zapatos te apretaron? ¿puedes sentir ansiedad porque ese día saliste y había nubes en el cielo? cualquier cosa puede detonar tu ansiedad tu obsesión con una idea negativa tu no soltar el pensar negativo y nuevamente vayamos a la causa la causa siempre es el miedo siempre es el miedo y vas a ir a trabajar con el miedo ¿cómo? activando la porción de tu cerebro que está llena de fuerza y coraje a ver todos ustedes recuerdan las historias que nos contaban las abuelas de cuando había una pena en la casa había un fantasma en la casa ¿verdad? ¿y qué cosa te decían las abuelas? por lo menos mi abuela me decía esto cuando hay una pena un fantasma que ha llegado a la casa tú lo que haces decía la abuela es que vas a empezar a decirle malas palabras y lisuras hijo de tal por cual te largas de mi casa no puedes estar aquí bla 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 y lisuras y ajos y cebollas y las abuelas les decían no de lo que se van a morir porque ya están muertos pero les decían de todo ¿y qué pasaba? la pena el fantasma desaparecía se iba de la casa qué extraño qué cosa extraña decía yo cuando yo estaba niño decía pero ¿por qué les va a afectar que les digan malas palabras? no entendía eso ¿y qué tal si ese miedo que las abuelas sentían era en realidad una proyección? era la manera de expresar sus propios miedos inseguridades o ansiedad y el hecho de ponerse a gritar llenas de valor y de coraje hacía que se activara esa otra porción en su cerebro que era la porción del valor y entonces ya no había miedo por lo tanto la casa se limpiaba por completo ¿qué tal si lo que realmente estaba en la casa era tu propio miedo y no otra cosa? todas las abuelas diferentes abuelas me han contado esa historia y yo llego a la misma conclusión las abuelas cuando se llenaban de coraje y decían ajos y cebollas era porque estaban activando la otra porción de su cerebro la neurología del poder y de esa manera se diluía cualquier cosa negativa de ahí cuando lo mismo pasa con tu neurología tu cerebro cambia cuando tú te activas en la parte de la fuerza del valor cuando tú decides no voy a funcionar más desde el miedo ¿sí? a ver una pregunta más pregunta de Fernando ¿cómo puedo lograr hacer ejercicio si me siento mal cada vez que lo intento? te paras Andrade Fernando y lo vuelves a hacer por ejemplo tú dices es que cuando corro empiezo a sentir que el corazón se me va a salir y me siento horrible voy a seguir corriendo Fernando voy a correr más despacito pero voy a seguir corriendo ¿ok? mi corazón se siente mal sí puedo hacerlo señor seguimos 100 metros más y tu mente te dice no 20 nada más porque ya siento que me voy a morir me voy a desmayar no señor si quieres voy más despacio pero yo no voy a dejar de hacer mis 100 metros ahí voy te das cuenta Fernando si tú en ese momento te detienes y dices ya no porque me voy a morir ¿sabes lo que va a pasar? tú has retrocedido un paso la ansiedad ha avanzado 10 y la ansiedad te va a seguir ganando tú vas a tener que enfrentarla y ganarle no es cierto que te vas a desmayar eso es lo que tu mente dice cuando estás asustada te vas a desmayar te vas a caer no vas a poder continuar es mentira es mentira es una fabricación de tu mente tu mente te va a decir es que se te va a reventar el corazón no se revienta ya te dije la actividad que puede tener tu corazón y no le pasa nada es que si estoy perdiendo el control me voy a volver loco no te vuelves loco esto no tiene nada que ver con esquizofrenia así que no hay excusas para no ir hacia adelante tú vas a ir hacia adelante vas a hacer lo que tienes que hacer y vas a seguir la pauta de todas las instrucciones que te estoy dando en este video usa estas cuatro cosas que tenías que enterarte para poder ganarle a la ansiedad úsalas todos los días entrénate hazte un atleta de este método de modo que tú puedas muy pronto salir de esta condición si yo lo hice y cientos de personas que nos siguen en este canal lo han hecho tú también lo puedes hacer tú eres un ser humano como cualquier otro no es cierto que tu ansiedad sea especial o que la tuya sea peor o que la tuya sí sea maligna todos esos son cuentos que tu mente te va a decir pero no es verdad que tu ansiedad sea especial es como la de todo el mundo es nada es miedo en tu mente es todo lo que es una última pregunta Cristina Gómez dice ¿cómo hago para no ponerme tan nerviosa? porque ahí parece todo mi ansiedad miedo a todo Cristina es lo que te hemos estado diciendo en este video quiero que cuando lo termine lo escuche desde el principio y escucha por favor presta atención en lugar de estar prestando atención solamente a tu miedo presta atención a los consejos que te estoy dando acá porque es justamente el tomar esos consejos implementarlos en tu vida lo que te va a sacar del problema no es el seguir pensando como piensas tú sigues pensando como piensas y sigues creando la misma condición empieza a pensar como te enseño y vas a poder salir de esto ¿sí? Niki Alanis la última dice Enrique ¿por qué de repente me dan palpitaciones sentada acostada o estando tranquila o haciendo actividad en la noche me da un sueño terrible cierro los ojos siento que me caigo a un vacío y bla 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 ¿por qué te pasa eso Niki? porque tienes ansiedad amiga porque tienes ansiedad aunque ahora el problema no es que te dé en esos diferentes lugares el problema es que te da miedo cuando te da en esos diferentes lugares ¿sí? Niki escúchame tú te vas a curar no porque te corras de la ansiedad te vas a curar porque corres hacia la ansiedad y porque tú quieres que te pase entonces yo voy a ver la televisión estoy tranquilo y digo ojalá que me vea ahora señor quiero que me vea a ver hoy día quiero experimentarlo para hacerme más fuerte todavía entonces cuando estoy viendo la televisión y me agarra digo ya está dame más fuerte más fuerte mátame ahorita mátame no pasa nada sigo viendo mi película al rato estoy cocinando y de pronto siento las palpitaciones ahí está la ansiedad me quiere dar de repente es porque estoy cocinando tengo que irme de la cocina no señora acá cocino voy a terminar de cocinar y tú sabes qué tienes un minuto para matarme porque si no tienes que dejarme cocinar más fuerte ahorita más fuerte más fuerte dame más fuerte ahorita nada oh qué raro será que se activó la neurología de fuerza en mí será que me estoy sintiendo lleno de valor y por eso ya no quiere agarrarme claro no tiene de dónde agarrarse si yo no siento miedo no tiene de dónde agarrarse si yo no experimento esa desesperación no es que te agarre recostado que te agarre en el sillón que te agarre caminando tú la agarras ahí donde tú estás no es que ella te está buscando tú la buscas a ella tú la enfrentas y tú le ganas así es como vas a poder curarte de esto no te vas a curar de esto porque le corras o porque le tengas miedo más claro que eso no se puede o por lo menos hasta este video en el próximo video de repente lo hacemos un poco más claro todavía les agradezco por su atención el día de hoy hemos hecho ya más de media hora de esto y probablemente antes de que termine la semana voy a volver a hacer otro video acerca de ansiedad siempre con consejos para ayudar a que ustedes puedan superar esta condición y por supuesto tratando de responder a las preguntas que ustedes tienen aquí en el aire así que por favor por favor si todavía después del video están asustados es porque ustedes no han escuchado bien lo que les he estado diciendo presten atención apaguen un rato respiren prendan otra vez el video y escuchen con detalle los consejos estoy dando consejos que funcionan si ustedes lo hacen como les digo ustedes van a superar la condición no piensen como pensaban antes y pretendan que van a conseguir un resultado diferente piensen diferente y ahora van a conseguir un mejor resultado ¿estamos? les agradezco entonces y será conmigo hasta que nos volvamos a ver si no se han suscrito al canal todavía abajo en el cuadro de suscripción le hacen clic y luego en la campana cuando se hacen clic en la campana youtube les avisa cuando nosotros estamos en vivo para darles esta información ¿si? este es el coach que les estamos dando para ayudarlos a salir el trastorno de ansiedad me interesa que toda la gente que padece esta condición pueda curarse porque somos millones en el planeta y no es justo que se viva con miedo vivir con miedo no es vivir eso es sobrevivir y a mi me interesaría que ustedes puedan vivir plenamente que ustedes se sientan liberados de verdad entonces por favor corran la voz agarren este video y péguenlo en sus redes sociales si conocen grupos de personas que están padeciendo por ansiedad preséntenles este video péguenle este video en la plataforma que ellos usen para que puedan beneficiarse también de esta información no se queden con ella compártanla las ideas que ustedes comparten se hacen más poderosas en tu propia mente cuando tú compartes algo como que funciona ahora no solamente es poderoso para la persona a la que se la compartiste sino para ti también así que comparte esta información por favor y hagamos así una comunidad fuerte gracias a Jackie que nos ayudó en la transmisión del día de hoy respondiendo algunas de sus preguntas y ya saben aquí abajo del video dejo toda la información para que se suscriban si quieren dejarnos donativos abajo también está la información de donde pueden dejar donativos en Paypal o si quieren dejar donativos acá también lo pueden hacer pueden también suscribirse al canal de Jackie que titula Cocinando con Jackie para los que les interesa la cocina saludable cocina rica pueden suscribirse con Jackie también así que conmigo será hasta la próxima un abrazo para todos que estén muy bien nos vemos muy muy pronto probablemente en esta semana así que atentos gracias por ver el video conmigo conmigo Gracias.